Las mil y una noches Se me olvidó cómo se jugaba a esto niñas ¿Podrían enseñarme por favor? Pero yo no quiero jugar Tampoco Nimeth, dile algo a las niñas Les digo que juguemos si no quieren Que primero se coman su fruta Y si después quieren jugamos a Aysén ¿Cierto niñas? ¿Quieren que veamos la tele? No quiero Ay, pero cómanse su fruta Vamos, sí Don Alekemal Bienvenido Gracias Nimeth Vamos Aysén ¿Buket? ¿Burzú? ¿Burzú? Hijas, estoy aquí ¿No me van a saludar? Vengan acá Abracen a papá Ya leer Gildiz Se llama la mujer Que quiso manchar mi honor y mi nombre Con su calumnia repugnante Es cierto que trabajó en el holding Bin Yapi Por dos meses Pero Se puso fin a sus labores Antes de cumplir el tiempo de prueba Porque en la ejecución de sus labores No estuvo a la altura de la empresa Aunque le pagamos todo lo que correspondía Ergildiz no aceptó esta situación Y nos demandó ante el juzgado laboral Pero perdió esa demanda hace un mes Está claro que quiere vengarse manchando mi nombre Dentro de las carpetas que les hemos entregado Encontrarán Todas las claves Que les permitirán interpretar correctamente esta situación Las cosas dichas en contra de Onur Axal Son mentiras y calumnias Ya leer Gildiz Ya está demandada ante el tribunal penal Por haber atacado mis derechos personales Y recibirá las sanciones y castigos Que se merezca por todo el daño que me hizo Serán los tribunales quienes hablen en definitiva Hay algo que me gustaría decirles antes de terminar Mi pasado, mi orgullo y mi dignidad también Permanecerán incolumes Al roble nada le hace que el cerdo se restriegue en él Soy Onur Axal y me siento orgulloso Además, todo Bin Yapi está detrás mío para limpiar mi nombre Les agradezco a todos por haber venido Don Anu Unas palabras por favor ¿La señorita Sherazade canceló la boda? El matrimonio no se canceló, solo se postergó ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo se van a casar? Sherazade, bienvenida Gracias ¿Fusuna está adentro? La están preparando Gani, lo siento mucho Gracias Sherazade Gani, tienes que ser muy fuerte ¿Se siente bien señora Fusun? En un momento la llevaremos a pabellón Ali, qué mal Estoy aquí Yo voy y vuelvo No te preocupes Lo superaremos juntos ¿Vas a estar bien? Te lo pusiste Para que te vea con él por última vez Para quedarte tranquilo No digas eso, Fusun Escúchame bien, Elikima Si me muero Cuido a mis hijos esta vez Que no se den cuenta de que no tienen mamá Fusun Fusun Vas a estar bien Por si todavía es tan pequeño No va a recordar a su madre No dejes que se olviden de mí, por favor Que no olviden mi cara La próxima semana Tiene que vacunarse No digas esas cosas, Fusun Mira Buquet no está bien en inglés Contrátale a una profesora Para que estudies Por si Fusun Quiere tomar clases de pintura Matrículala esta semana Bueno Fusun Fusun, perdóname Escucha Nunca le grites a las niñas Hagan lo que hagan, está bien Y que no lloren cuando me falla No sigas, por favor Y que Que no le digan A nadie más mamá No sigas, por favor Buenos días Bienvenido, don Anur Nuria Yad, hola Yo Estoy muy triste Lo siento mucho Gracias Ya pasará Ojalá ¿Quería me estar en su oficina? Ah, sí Es cierto Tenía intenciones Iba a salpar al océano Pero me arrepentí No, no Estoy aquí No voy a ningún lado Te llamaré después Bueno Nos vemos Te estoy esperando hace días Esperaba a mi mejor amigo Mi compañero La persona que considero Mi hermano Querem Para que me apoyara Para que me diga Que está conmigo Pero en vez de estar conmigo Ni siquiera te molestaste En llamarme, Querem ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste conmigo, Querem? ¿Por qué no estás a mi lado Cuando me quieren destruir Con calumnias? ¿Calumnias? ¿Tú no eres mi amigo? ¿Cómo te haces llamar mi amigo Si no estás ahí Cuando más te necesito? Deja de hablarme de amistad, Onur Hiciste algo muy feo No eras así ¿Tenías que ofrecerle dinero? ¿No tenías otras mujeres A tu alrededor? Yo soy culpable Por seguir mirándote a la cara Después de saber Que le pagaste a una mujer Por pasar una noche con ella ¿Pagarle? Si me vas a decir Que le vas a creer a la prensa No tenemos nada que hablar Tú mismo me dijiste Que pagaste por una noche ¿Lo olvidaste? ¿No me contaste Que habías empezado A darle valor A una mujer Y te decepcionaste de ella? ¿Acaso no me contaste Que le pagaste en efectivo? Esto no tiene nada Que ver con eso Ah Entonces también Le pagaste a otras mujeres Qué lástima Pensé que te conocía ¿Cómo pudiste mirar A la cara a Sherazade? ¿No te acordabas De las mujeres A las que les pagaste Cuando la mirabas a ella? ¿No te da un poco De vergüenza? Tienes una gran bocota, Kerem No hables de lo que no sabes No hables de lo que no sabes ¿Qué otras cosas no sé? ¿Ah? Si es que existen otras cosas Don Onur Dime Tal vez quieres saber Que Sherazade Volvió hoy a Estambul ¿Está bien? No tanto ¿Y yo? ¿Kerem? ¿Cómo está Don Onur? Se ve muy mal Él se merece Por lo que está pasando ¿Por qué lo dices? No me siento muy bien, Benu Nos vemos después ¿Te duele mucho? Sí, me duele un poco El doctor dijo que es normal Nuestras niñitas se pusieron Muy contentas Recupérate un poco Y las traigo a las tres ¿Te vas a volver a ir? Claro que no ¿Lo prometes? Lo prometo Fuzun Qué bueno que salió todo bien Querida ¿Te ves bien? Aún no sabemos Si estoy bien Sherazade Falta la quimioterapia Khan lo superó Tú también puedes hacerlo Claro, tú me entiendes Mejor que nadie Sherazade estuvo con nosotros En la clínica todo el día Esperó afuera Durante la operación ¿Ah, sí? Muchas gracias, Sherazade De nada Mira No te preocupes Por la quimioterapia ¿Está bien? La medicina está muy avanzada Hay remedios muy buenos Previenen hasta la caída del pelo Sí, lo sé El doctor me lo dijo No vas a perder Tu belleza, querida Muchas gracias De nada Perdón Dígame, don Kerem Hola, Sherazade Estaba preocupado por ti Quería saber cómo estás Gracias, estoy bien No te molestos, ¿cierto? No, por favor Operaron a una familiar Y la vine a ver Ah Ojalá se mejore ¿Hay algo que pueda hacer? No, gracias Bueno Nos vemos después Hasta luego Sherazade Todavía no se recupera Ahora es tu oportunidad Tú no pierdes el tiempo Mert ¿Por qué me miras así? ¿No eras tú el que hablaba del milagro? Si a ti te estuviera pasando Onur te haría algo así Por favor, no lo defiendas Lo que hizo Onur no tiene nombre Ah Entonces tú crees que Onur lo hizo Es tu oportunidad Entonces no juegues con Beno Pobre chica Ella no se merece esto ¿Cómo estás? Hola Kerem, ¿por qué no me contestas el teléfono? ¿Esperas que te conteste en un momento así, Beno? Onur manchó su nombre Y también el de Bin Yapi Estoy muy mal, Beno Tengo rabia conmigo, Don Burhan ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude haber creído en él? Piensa que Dios te protegió, Sherazade ¿Qué pasaría si te hubieses enterado después? Espera, Nadine querida ¿Por qué condenas a Don Onur si todavía no sabemos la verdad? Pero Burhan, tú también escuchaste todo lo que dijo esa mujer en televisión Lo que yo escuché fue la mala intención de una mujer malvada No sabemos si es verdad No diga eso, Don Burhan Algo de verdad tiene que haber, ¿no cree? Hija Es obvio que esa mujer siente rencor Ella misma dijo que la habían despedido Porque no aceptó una propuesta tan indecente Por eso la despidió Sherazade Yo soy hombre de negocios No tan grande como él Y no puedes imaginar las cosas que he visto Qué pena, Nadine querida ¿O sea que si aparece alguien hablando de mí, ¿le vas a creer? Ah, no, para nada, querido ¿Sí? Si me crees a mí ¿Por qué no le crees a Don Onur? Los tiempos han cambiado Antes respetaban a los hombres de negocios prestigiosos Sobre todo tan importantes como Onur Axal ¿Y ahora qué pasa? Están rodeados de buitres que solo quieren comerles las entrañas Y si es verdad, Don Burhan ¿Qué pasa si de verdad Don Onur lo hizo? El tiempo lo dirá, hija mía Déjaselo al tiempo Sherazade Haz lo que tú creas correcto Tú ya eres nuestra hija Soy tu padre y Nadine es tu madre Nuestra casa, nuestros corazones y nuestras riquezas son tuyos Para que lo sepas, ¿está bien? Gracias Muchas gracias Permiso, Don Erdal ¿Recuerda que le dije que tengo unas ideas maravillosas para las mansiones de Valle Verde? Le van a encantar cuando las escuche Son un poco caras, pero todo se soluciona con algunos auspiciadores No te molestes en mostrármelas, preciosa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lo postergó? ¿Hay algún problema? No, no, no hay ningún problema Pero llegamos a acuerdo con la otra empresa La inauguración va a ser pronto ¿Cómo dice? ¿Ese proyecto me pertenece a mí? ¿Te pertenecía? Me puse a pensar Tu empresa es muy nueva y no podría manejarlo ¿Por qué no, Don Erdal? Esto no es nada Yo he manejado muchos proyectos Déjeme explicarlo un poco para ver si le gusta Y si no, está bien, ¿bueno? No, 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 no te molestes Pero si no hemos hablado nada Zeynep Parece que no entiendes ¿Qué hay que entender? Ya no trabajamos juntos más ¿Cómo así? Ya hice lo que quería hacerle a un Uraxal Es suficiente Él tampoco es tonto Ya debes saber que trabajas para mí De ahora en adelante tú ya no me sirves O sea, ¿qué me usa? ¿Usarte? Es una palabra muy fea Digamos que me ayudaste mucho, pero... Va a ser muy difícil Que un Uraxal se recupere después de todo esto No, 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 no ¿Pasó algo, Firbeth? ¿Usted tampoco va a ir a trabajar hoy? No, no voy a ir ¿No me quieres aquí en la casa? Por favor, don Onur ¿Cuánto más va a estar así? No sé ¿Y qué... Dime, ¿qué sentido tendría ir? Entiendo su tristeza, pero... No sientas pena, Firbeth Cuando tenga una razón para ir a trabajar, voy a ir Ahora anda a ver quién es A sus órdenes ¿Qué va a hacer mi hijito precioso hoy día en el pueblo? ¿Qué parque? Me voy a subir a todos los columpios y al resbalín Va a venir Damasco Ali hoy ¿Para qué juguemos con él? ¿Damasco Ali? El nuevo amigo de Khan Yo le puse así Porque tiene el pelo rubio y crespo ¿Y se enojó contigo? No se enojó, le dio risa Entonces no hay problema Bueno, dale mis saludos a Damasco Ali ¿Está bien? Vamos Adiós, Arasate Hasta luego, Miribán Chao, mami Bye, bye Don Onur Don Onur Llegó esto para usted No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¿Volvieron tan temprano, hijo? Ya que me enviaste de vuelta ese cuadro, ya no me querrás dentro de tu vida, supongo. ¿Tú no me conoces, Sherzade? ¿Tampoco me conoces que antes de creerme a mí, prefieres creerle a una mujer cualquiera? Ya sé muy bien quién eres, Honor. Ya sé que... a... a mí también me pagaste. Igual que a esas otras mujeres. Para ti yo solo fui una más. Así que... te voy a rogar. Sal de mi vida. Ándate. Nunca te conocí. Yo ya comprendí que viví esa noche negra solo para probarte. Porque eras importante. Cuando me dijiste que no la primera vez, supe que eras tú. Siempre fuiste tú. Si lo hubieras sabido antes, Sherzade, yo nunca hubiera... Honor. Basta. No me hagas vivir esa vergüenza de nuevo. Es mi vergüenza, Sherzade. Mi ignominia. Mi dolor. Y tú sabes eso. ¿Prefieres creer en ese invento asqueroso? Basta. Déjame. Me voy y está bien. Pero llegará el día en que se sepa toda la verdad. Y ese día vas a recordar quién soy. Te acordarás. Te acordarás. ¿Va a querer algo? No, gracias Lo pensé mucho, Benu No funciona, ¿lo ves? No soy un buen hombre para ti Te hago llorar, te hago sufrir mucho Y me siento mal por eso Tú eres una mujer maravillosa Comprensiva, paciente Estás llena de amor De verdad, yo no te merezco Si seguimos así Nos vamos a hacer mucho daño Está bien, terminemos Benu, tú mereces algo mejor que... Por favor Mientras más excusas me das Me hace sentir peor conmigo misma Y más miserable Yo también tengo mi orgullo Pero todo es cierto Tú eres una mujer increíble Me gustaría ser digno de ti Tú nunca vas a ser mío Lo sabía desde antes Es así Yo estaba cegada por ti Pero no soy una tonta No se puede obligar al amor Benu No se puede No se puede Vamos a hablar, Sherezade No se puede ¿Cómo estás, Sherezade? Quisiera hablar un momento contigo, Sherezade ¿Es posible? Si acaso está aquí Para defender a su hijo Y convencerme de su inocencia Está perdiendo su tiempo Te equivocas No vine a eso Vine a decirte que te aprecio mucho Y que estoy de tu lado En toda esta situación Pase ¡Ayuda! ¡Emilio! Asiento. Gracias. Yo sé que no necesitas de mi ayuda y tampoco mi apoyo. Tú eres una mujer muy fuerte. Pero quiero que sepas que estoy de tu lado. Se lo agradezco. Pero, ¿por qué está de mi lado? Yo no... no quería que esto ocurriera. Admiro tu actitud. Te pido disculpas por mi comportamiento hasta hoy, de corazón. Nunca formamos una relación cercana. Eso es totalmente mi culpa. Tú demostraste ser una persona muy madura. Yo, como toda madre, solo tenía miedo de que Onur se equivocara. ¿Y ya ve? Ah, sí, qué cosas. Tú no eras la mujer equivocada. Mi hijo era... el hombre equivocado. Sé que esto te parece extraño. Te preguntarás cómo una madre puede pensar eso de su hijo. Yo tampoco hubiera querido pensar eso. No sabes cuánto me entristece. No sé si Onur te mencionó esto. Nunca hablamos mucho de eso. Apenas unas cosas. Ah, no te contó entonces. No con tanto detalle. Me avergoncé de mí misma cuando te vi abandonar a Onur. Y rechazar una vida soñada para cualquiera. En serio. Yo no me atreví a hacer lo que tú hiciste, Sherazade. Yo supe que mi esposo tenía una relación con otra mujer. Pero yo me quedé callada todo el tiempo. Aguanté la vergüenza. Pensando que él volvería, pero... Se fue para siempre. No solo se fue con ella. Sino que murió. En la cama de esa mujer. Y dejó... Estas horribles noticias sobre lo que pasó. Esto... Es vergonzoso. Ahora dime. ¿Podría alguien entenderte también? ¿Me das otro, por favor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya no se pasa? ¿Qué es? Abre el paso. Abre el paso. Atrás, atrás. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, no me da que luz. ¡Bien! Melek, parece que no alcanzaste a responder No, tenía el teléfono en la mano O sea que no quisiste Así es, no quise ¿Y por qué me llamaste ahora? Escucha, don Zaffer Melek, conversemos Por favor, ven, te espero Los dos sabemos lo que va a pasar si conversamos No tengo miedo de eso Pero yo sí tengo No hay que temer al amor, Melek Por favor, ven Si no, yo voy a ir a buscarte Don Zaffer, por favor Este amor es un error Terminemos antes de que esto empiece Bueno, lo que tú quieras Pero ven Mírame a los ojos Y dime que no me quieres Prometo que voy a alejarme Don Zaffer Melek No puedo vivir sin ti Melek Háblame Espere, algo pasa ¿Qué pasa? Hay mucha gente frente a mi casa Por favor Señor, pare Melek, ¿qué pasó? No lo sé Hay mucha gente frente a mi casa Lo llamo después Yo creo que están bien ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo creer? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por favor Debería estar rústica ¡Hermana! ¡Hermana! Dios mío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuídate Por favor Tranquila, señorita Por favor No la toques Espere Tranquilícese Está todo bien Hermana Hermana Tranquila, por favor Cálmese Tú no vas a arreglar Tranquila ¡Hermana! No sabía que había sufrido tanto Lo lamento Nunca imaginé que Mi hijo te haría lo mismo Que me hizo mi marido a mí Sheda sabe Pero ya no quiero entristecerte más Ojalá hubieras podido ser mi nuera En otras circunstancias Hubiera deseado que no vivieras esta vergüenza Sheda sabe Créeme Sí le creo Le agradezco que esté aquí Ahora ya me voy Te hice perder mucho tiempo Está bien Si yo hubiera sido una mujer igual de fuerte y franca como tú Mi vida habría sido muy diferente, Sheda sabe Muy diferente Ojalá tuviera la suerte de volver a vivir desde el principio Puedes ir a mi casa cuando quieras Serás bienvenida Muchas gracias Dime, Melek Dime, Melek Que no estaba dentro ¿Qué? Vamos a superar esto, Nur Ya vas a ver que sí ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Un hombre herido en su dignidad En la televisión me humillaron frente a todo el país ¿Acaso no me escuchaste? Te dije que hablé con un periodista joven No es el primer incidente que provoca esta mujer Su trabajo consiste en chantajear a la gente para sacarle plata Eso ya lo sabemos ¿En qué aporta? Mira, te apuesto que te acuerdas Había un ferretero en Maltepeh Después construyó una fundición Nurulá Somnemsian Sí Se suicidó Así es Ya le era amante de ese hombre Le hizo la vida imposible Lo chantajó Le dijo que destruiría a su familia Por eso se suicidó ¿Y? Es una información muy importante Ya sabemos que esa mujer es una sinvergüenza Pero eso no cambia nada Honor, piensa un poco, por favor Lo que podemos hacer es demandarla a nosotros Si logramos demostrar que hace eso con los demás La información te va a ayudar a esclarecer el caso ¿Acaso tenemos pruebas? ¿Acaso el hombre escribió al momento de suicidarse Que ya le había hecho eso y que por eso se suicidaba? ¿Qué vamos a decir en la corte? ¿Nos vamos a basar en comentarios sobre esa mujer? Bueno ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Perdona Estoy alterado, Yasemin No quise ofenderte No importa Entiendo que aún estás enojado Pero por favor, tranquilízate Piensa con la mente fría Sí Tráeme un vaso de agua, Firdev Claro, don Honor ¿Sí, Melek? ¿Qué? ¿Cómo está, Foy? ¿Cómo pasó? Ah, mira, mira Porcín Porcín Tanto en una semana Y seguirá creciendo, Fusun Un día veremos el matrimonio de tus hijas Mamá, nosotras cuidamos a Porcín mientras tú no estabas Muy bien Así es, hermanita Porcín le dio la comida Y Buquet la hizo dormir ¿Y tú quisiste? ¿Supervisar? El tío Gani quiso cambiar el pañal de Porcín, pero no pudo Queda todo sucio Guácala Soplona ¿Para qué lo cuentas? Por favor Sí Bueno, yo me voy a acostar Hija, duérmete temprano Descansa Buenas noches Buenas noches Gracias, padre Niñas Ya no cansen a su mamá Está bien, abuelo Mis niñas me cansan Mis hermosas hijas Dígame, papá ¿Qué dijo el doctor hoy? Que va a estar bien No tenemos por qué asustarnos Hay que empezar con la radioterapia Bien ¿Quién va a llevar a tu mujer? ¿Tú? Claro, papá ¿Acaso la mandaría sola? Está bien ¿Y cómo está el otro bebé? Contéstame No sé ¿Cómo que no sabes? Después de la operación de Fusun Nunca más fui No fuiste, ¿eh? No puse ni un pie allí ¿Y ese niño no es tu hijo también, Aliquemal, ah? Te gustó hacer un niño Pero no pensaste las consecuencias ¿Qué va a pasar ahora? No te da pena esa mujer ¿Qué culpa tiene ese niño? ¡Ah! No te da pena esa mujer No te da cuenta esa mujer No te digtern No te pero decirlo No te da nee